Pido licencia para cantarle a mi amor Y decirle lo que siente el pescadito nadador Principal de Tierra Cali Pues la verdad le agradezco mucho a él Por habernos hecho un video saludándome Y pues donde él dice también que quiere apoyarme Y pues se lo agradezco demasiado Por lo que está haciendo en videos De hecho él tiene toda la razón Donde dice que Tierra Cali Se comunicaron con ellos varios 50 rancheritos Pero ni uno de esos 50 era yo Creo que se puedan dar cuenta con el sombrero Este es el sombrero que uso Aquí está el logo Y también con lo que es el tatuaje Creo que con eso más me identifico Y a las personas que le puedan escribir a Tierra Cali Diciendo que son calires Pues que enseñen lo mismo Vamos a ver si lo enseñan Creo que no Yo les voy a brindar el número de whatsapp Para que Tierra Cali se comunique con nosotros El número sería el 56043424 A ese número se puede contactar directamente al whatsapp Ahí Tierra Cali cuando vea el video Esperemos que nos guarde el número ¿Verdad? Y que nos mande el mensaje Porque la verdad Esto lo que hizo Tierra Cali Me quedó sorprendido Porque o sea A lo que yo quiero ir Desde que aquí en Guatemala Muchos me han criticado Que son nuestra propia gente ¿Verdad? Y pues no digamos Imagínense Tierra Cali Mexicano ¿Es mexicano? Mexicano Me mandó un video Para darme más Me dio consejos Me dio ejemplos Y me dio ánimo Para que yo siga mi carrera Porque ahí mismo Él lo dijo Que si hubieran redes Cuando yo empecé Me hubieran hecho memes En cambio No había redes Cuando él empezó ¿Verdad? Y en cambio yo sí Por eso ahorita la gente Anda haciendo memes de mí ¿Verdad? Pero no es problema Para mí Le agradezco mucho a la gente Que ha hecho eso ¿Verdad? Pues como les decía Pues ahí le dejamos el número Para que Tierra Cali Se comunique con nosotros Directamente a nuestro WhatsApp ¿Verdad? Y pues esperemos Que esto Este video Sea compartido Y esperemos que Este video Llega a Tierra Cali ¿Verdad? Se responda Y pues también ¿Verdad? Para que Tierra Cali Nos responda Ya que también Nosotros le estamos respondiendo El video que nos hizo Llegar a nuestro teléfono Entonces le agradecemos Mucho de antemano Y que Dios me lo Y que Dios me lo